hola banda que tranza buenos días estoy un poco enfermo de laringitis hola banda este vídeo es grabado en el 2001 y si me dio laringitis pero ya mi garganta ya está bien curada y ya estamos en el 2022 es 6 de enero 7 o 7 de enero feliz reyes a todos en méxico y a toda donde se festeje eso de los reyes y era enfermo de la laringitis para que no digan hay suerte se lo está cargando el payaso ya estamos casi al 70% de esa laringitis al 80% gracias vídeo que siga córrela pero venimos al suadmin así es de que este esta vez disculpen por la borronca pero ya me siento bien no es nada malo sino simplemente se me molaron un poco las cuerdas vocales así es que voy a andar ronquito banda gracias la temática es de que voy a ir a los tres hoy a tres suadmin y los vamos a pegar juntos nada que primera parte segunda parte buenos días cuánto cuestan 5 nos lo llevamos arre arpa arpa arre lulú estos converse me gustaron y cinco dólares justo más el precio vamos a ver qué más el dólar anda caro anda a 20 con 70 70 centavos más y eso ya pesa banda es un reporte no te lo llevas tú un chimo está muy está muy está muy 8 a buscar y y y A continuación, el vino Es más basura que bueno No, pues tú siempre vendes basura Bueno Pues eso es la más chuposa que compra Toda la gente que viene ya del rancho ¿Pura basura? El rancho es lo que compro Deja la prenda en la cama Tú sabes toda la pinche chusma ¿Qué hacemos con todo el chusmero? Atiéndelo bien No, pues trato de no correrlos, pero solo se corren No quieren pagar ¿O sea vienen sin dinero o qué? No, si traen dinero, pero andan muy detenidos El otro domingo pasado No trabajé Me fui para Spring Valley Por allá no te mire Pero anda un par de flaquillos hermanos que vienen de allá Ya quieren, ya nomás hablan de puros napos Un napos de dólar, dos dólares No la hay cabrón Allá en el... Ahí le hago una bolsa señora, no lo llevo así Ah, sí Sí, porque no sé si era un señor de los guarde Allá en Spring Valley Es como ese señor, mire, se las dejo y los voy a querer vender aquí Ahí están Sí, allá en Spring Valley Estaba un señor vendiendo Ajá Llegó a vender Este... Trae un generador grandote de los... De los 7000 Honda Lo prendía con el switch Y llegó el flaco ese Y dijo, oiga, ¿cuánto está esa madre? No, dijo, esta madre va de 2,800 No, dijo, no Le empezó a dar como mareo Y el señor dijo, esto es igual con Ya lo agarró Pues se andaba desmayando del precio Que le dijo 2,000... Él quería que unos 400 Le dijo 2,800 Pero hay unas personas que se manchan Si quieren... No, no, espérate Pero son dos hermanos flacos Ajá No sé dónde vienen Creo vienen del barretado Ah... O sea, son fundillos, güey No, no, no Sí, pero quieren más barato Y luego El señor traía unos pinches ruidos Ajá Para cortar sacate Y eran como las 11 y media Le dijo, oiga, ¿cuántos han vendido? He vendido 2 Y yo pensé que esta gente que venía de allá Viene a comprar Señor, ¿cómo lo van a comprar eso? Ya no tenemos agua un día a la semana Cabrón, ¿en qué no la miramos para bañarnos? Van a andar comprando más pal sacate Le dije, no, señor, está equivocado Échale tierra a la gente A la raza, cabrón Le digo, bueno, ¿cómo va a vender eso? La agüito de venta Todo eso Y luego Una señora que estaba dando barato Llevo una troca nueva Chingo de bolsas negras Estaba empezó a gritar Ay, 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 ¿qué pasó? Ya, ya Ya se llevaron todo Y no tengo dinero Está gritando O sea, digo que la habían robado Y digo, hasta las bolsas negras se llevaron Pues hay que andar buscando No, man ¿Y tú crees que sí se le hayan asaltado? No, yo no creo Yo miré gente amontanada Pero yo sé que hayan asaltado Ya sé por dónde Ya sé por dónde vas, güey Ya sé por dónde vas El problema está que el señor ¿Sabes cuál? ¿Sabes por dónde vas? Que la indiada anda fuerte Y anda robando, güey No, 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 no No es eso Sino que simplemente Por ejemplo, el señor de los güiros Ajá ¿Qué se le hace, mamá? ¿Qué se le hace, mamá? Aquí con esta gente Aquí no Son los güiros, chicolillos Que lo conectan la luz Y anda Uy, no, eso no sirve Se la marca Se la marca Black & Decker Black & Decker ¿Qué renovar, señor? No, ¿cómo? ¿Cómo voy a que los... Que nomás llevaron a dos bendigas Él le quiere vender hielo Oye, primo No vienen Todo el tenis mejor No te viene, güey Nomás viene lo que es Corrientura Eso es lo que llega Mira Hola, maestro ¿Y este? No, la misma No, no, no Déjalos abajo allá No me los pongas a cargar Porque la gente luego los quiere Que dame el otro Mira, los voy a aventar Para hacer maldad Vamos a aventarlos Para hacer maldad ¿Qué sí, güey? Para que la gente La pongas a trabajar Pero yo soy... Sí Eres como una putilla Ah, bueno Así más o menos parecido Pero ¿qué quieres que hagas? Yo voy a la Norte Y ver que todos venden Ajá Todos venden Yo no sé Y mucha gente no sabe Piensa que no regalan nada Está todo, cabrón ¿Me regalas estos? No, no, no Regálamelos No los vendo Estos valen 10 dólares, cabrón Eh, güey 10 piquetes te voy a dar Y monedas también traigo Pero no Bueno, te hago una oferta Por todo esto No, no No hay oferta Ándale No hay oferta Te doy 20 dólares Por todo No me pagan ni No, no Diabetes, mejor vete ya Ándale Gano más que te vayas Que te quedes, cabrón Porque en la vida Toda la gente te está mirando A pesar que Que estamos haciendo promoción No, no aquí no hay promoción Bueno, te doy 40 No, nada No, no Ya tienes alto billete No, tengo billete Si, tengo todo, cabrón Hasta ahí Sí Aquí no hay hambre, cabrón Primito Son los 50 centavos Nos vemos Son para las 10 Ok, mano Te quiero mucho Así que Dios te ayude Gracias Ya, Simón Sale, primo Ay, está muy tranquilo Pero como nos toca de pasada Este es su admito Pues nos lo perdonamos Vamos acá A ver qué hay Esos ya los agarraste Ay, perdón Nada más los estaba viendo, carnal No, pero los agarré Acá No, pero uno de quién De dónde Hola ¿Cómo estás, Sinaloa? ¿Cómo estás, Sinaloa? No, hombre Los de Sinaloa Nos tienen bien Bien fierro, pariente No, hombre No, no Es lo peor Sí, hombre No, a ti es muy bien Y a mí, yo soy gente de Chapo, viejón Ajá Andamos al millón Y andamos al cien Y los que se apellidan Beltrán Ya son parientes de los Beltrán Leiva Y Todos los traen, hombre Ajá Ponle dedo al patrón En el lugar de andar diciendo Que eres Sinaloa, viejón Pongo mi sombrero para Para apantallar Dino Pichí Sinaloa Ahora por eso te vamos a A fregar con algo bueno Pichí Sinaloa A ver Vamos a Veanlo, veanlo ¿Qué onda, hermano? ¿Qué va a ser? Mire, esto ya queda Volta ¿Qué va a ser? Oh, sí, señor La verdad Mire, huele a puro Corico Cuando salga uno de Sinaloa aquí Huele a Corico A Chintepín A Camarón Seco A Fanfarrón A ver si no me matan Si no me vi un Oye Y cuando escuchan a Chalino Es un himno Hombre ¡Uy! ¡Es Chalinillo! ¡Ella verga! ¡Ahí el viejón! ¡Se vuelve loco los viejones! ¡Hijo de sushi! Hombre ¡Viene el ramándalos! Hombre Hombre No me fui A un plebe bailando ya Hombre Usted sí que fuera Loco Te van a madrear No Dos Tres Tres Lo van a madrear A lo de Sinaloa en gato roña 7 vuelos por los 2 7 vuelos por los 2 ¿Habas con los Sinaloas? No, los Sinaloas no tienen visa Pueden preguntar, hablamos español también Toda esta ropa y estos zapatos andaban en la joya la semana pasada Acuérdense que la ropa que nos vamos a poner el 24 la trae un gringo Pásale jefe, pásale Los zapatos que están ahí la semana pasada andaban en el nivel no todavía Te di 5 Sale, yo también ¿Está bien chilo? No chido, chilo A puro corico huele porque sale de Sinaloa A puro corico, a puro camarón seco Venga tú Venga tú Si Vamos a dar a entre todos los que pasemos aquí Vas a ver, a ver te vas a decirle Usted sí es de Sinaloa, ¿verdad? Si Él también, nomás te dice que no, lo niega, lo niega Hoy nació allá y se lo trajeron para acá Si Pero por eso mamá ya, de modo Gracias a la Si pasa Sí, bye Watch en esto, banda ¿Qué cuesta? Tiene un carajazo En la orilla, banda Entonces se queda Un poquito más exigentes, ¿no? También aquí venden surraderos, banda Surraderos ¿Eh? ¿Sí? ¿En la semana? Ok Para que te ponga chido Un saludo a la indiana No, no, ya para qué Es una Toda mi gente, hombre Les amo un italiano Como ya estoy aquí en el norte Sí Ya no quiero comer frijoles ¿Qué tal, patrón? Sale, primito Ok, dale, güey Gracias A National City Aquí ya no hubo nada Poquitas cosas Ahorita les digo que Bueno, aquí agarramos Unos Converse Así estuvo Esto con esto Esto del Sinaloa Carrilla Y estos solos Estos en 2 dólares 7 dólares Y 10 dólares Vámonos A otro lugar No te pierdas El siguiente capítulo De Mr. Chacharas 33 Esto Continuará ¡Suscríbete!